Adelante. Muy buenas tardes compañeros y compañeras diputadas y diputados. Durante muchos años los gobiernos neoliberales sometieron al pueblo con la mentira de que el aumento salarial de la clase trabajadora aumentaría la inflación sometiendo a nuestro país en una crisis económica. Pero quiero secundar la propuesta del presidente de la Jugo Copo, el diputado Jorge Arturo Sanén Cervantes, con unos datos para proceder con esta iniciativa de obvia y urgente resolución. Del 2009 al 2018 el salario mínimo pasó de 50 a 88.36 pesos, es decir, una diferencia de 33.36 pesos. Del 2018 al 2024 pasó de 88.4 pesos a 248.9, es decir, una diferencia de 160.5 pesos. De 1990 al 2018 el aumento promedio porcentual del salario mínimo fue de 7.43%. Del 2018 al 2024 ese mismo aumento fue de 20.43%. El salario mínimo en el 2018 era de 2.650 pesos, mientras que la canasta básica era de 2.600, es decir, una diferencia de escasos 50 pesos. Hoy, en el 2024, el salario mínimo es de 7.467 pesos, y la canasta básica de 4.500, una diferencia de 2.967 pesos. Para todo esto, la inflación en México hoy no rebasa el 4%, mientras que la inflación mundial se encuentra entre 3 a 5%. Es decir, nos encontramos dentro de los estándares. Soy un hombre de números y estadística por profesión, pero sabiendo y con convicción de que estos números no significan nada si no transforman las vidas y no llegan y traen bienestar al pueblo de México. Tuvo que llegar un gobierno de izquierda para demostrar lo poco que le importaba el bienestar del pueblo y de la gente a los gobiernos del pasado. Traer justicia a la clase trabajadora y reducir la enorme brecha de desigualdad que existe y la mala redistribución de riquezas en nuestro país. Fueron seis años de reducir exitosamente la desigualdad y muestra de ello fue la mejoría del índice de Gini, que precisamente mide eso. Y los más de 10 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza durante el último sexenio. El aumento al salario mínimo contribuyó sin duda alguna de manera muy significativa a este, uno de los principales logros de la Cuarta Transformación. Pero hay un reto continuo en la defensa de los trabajadores y las trabajadoras de Quintana Roo y de todo México. Me da mucho orgullo ser parte del movimiento que encabeza esta lucha, junto con mis compañeros y compañeras diputados y diputadas. Y celebro enormemente la iniciativa del aumento al salario mínimo por encima de la inflación. Que con su voto a favor quedará garantizado en la constitución de nuestro país. Por supuesto que vamos a votar a favor de esta gran iniciativa del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. Y que hoy está impulsado por la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Que vivan las y los trabajadores, que vivan los salarios dignos y que viva el pueblo de México. Muchas gracias.